Con todos los que yo quiero Esta fiesta voy a celebrar Con todos los que yo quiero Esta fiesta voy a celebrar Porque la vida es una papa Siempre con amor y unidad El año nuevo y la navidad Con Noticinco voy a disfrutar Porque hoy estamos, mañana no sabemos Yo vine a esta vida a pasarla bueno Hoy estamos, mañana no sabemos Yo vine a esta vida a pasarla bueno Hoy estamos, mañana no sabemos Siempre en familia, todos viendo el noticiero Hoy estamos, mañana no sabemos Porque para informarme, Noticinco es el primero A pasarla bueno Con la familia Noticinco Hoy hay bendito ¡Feliz Camila!